¡Besos grandes! Creo que es público para cantar un tango intimista, con guitarra. Un tango de Homero Espósito y de Atilio Estampone, se llama Fiches. Horacio Vilano en guitarra. Guitarra posta. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel. Se vende la ilusión, se rifa el corazón, y apareces tú. Vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cárcel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vedrén, luché a tu lado para ti. Por Dios, por Dios, y te perdí, yo te di un hogar. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar. Luchando para ti, sacrando para ti, luego la verdad. Que de restregarse con arena, el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Tan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cárcel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel, y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vedrén, luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Puede ser un tango, puede ser un tango de Celedonio Flores, que les quiero comentar que me enteré por un amigo mío uruguayo que lo escribió a los 17 pirulos. Van a ver ahora qué tango les digo. Que se juntaba con gente de la noche, con gente grande, para tener más información sobre lo que era la vida, la calle, las pasiones. Celedonio lo escribió a los 17 años. Se llama Mano a Mano. Rechiflago en mi tristeza, hoy te bojo y veo que has ido. Y mi pobre vida pare, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana, puso calor en mi nido, hoy te vuelvo en consecuente, y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remanche, cuando vos pobres percanta, campeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos del otario, los tiras a la marchanda, como juega el gato Paula con el misero ratón. Hoy tenés el mateyón, e infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates, con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican, mil ogueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro, en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que haces o lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado, y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés en la cargaz. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una gran afila, de riquezas y placer, que el bacán que te acamala, tenga pesos doraderos, que te abrace en las paradas, con caprichos miloqueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas, descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo, que ha de jugarse el pellejo, pa' ayudarte en lo que me da, cuando llega la ocasión.